Como nunca Jesús Hoy tu nombre recuerdo Al saber que tu moriste por mi en el calvario Frente a la multitud Aquella cruz llevaste Y entre aquella agonía Mi alma allí salvaste Y entre aquella agonía Mi alma allí salvaste Ante aquella cruz El mundo contempló Al Hijo de Dios Como un hombre humano Y un soldado romano Su costado traspasó Y aquella sangre inocente Mis pecados perdonó Y aquella sangre inocente Mis pecados perdonó Por eso mi buen Jesús Hoy tu nombre recuerdo El día que me llamaste A predicar este evangelio Y por lugares ocultos Donde no se ha predicado Y muchos serán salvados Cuando escuché en el llamado Y muchos serán salvados Cuando escuché en el llamado Ante aquella cruz Ante aquella cruz El mundo contempló Al Hijo de Dios Como un hombre humano Y un soldado romano Su costado traspasó Y aquella sangre inocente Mis pecados perdonó Y aquella sangre inocente Mis pecados perdonó Un saludo Y aquella sangre enocente Y aquella sangre inocente Su costado tomó Y aquella sangre enocente